Las opiniones expresadas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de los autores y no representan necesariamente la opinión de la Organización de los Estados Americanos, de su Secretaría General ni de la de sus Estados Miembros. Las opiniones expresadas en este podcast son la principal responsabilidad de los autores y no necesariamente representan la opinión de la Organización de los Estados Americanos, su Secretaría General o sus Estados Membros. Comida, cultura, la basa naturaleza y las reuniones alrededor del río Mopan son solo algunas de las actividades que disfrutan tanto Beliceño como guatemaltecos que viven cerca de la línea de Adyacencia. Entérate de más similitudes culturales en el episodio de hoy. Bienvenidos a La Zona, el podcast de La Zona de Adyacencia. Food, culture, the vast nature and the meetings around the Mopan River are just some of the activities that make both Belizeans and Guatemalans that live near the Adyacencia line enjoy together. Find out more of the cultural similarities in today's episode. Welcome to The Zone, the podcast of The Adyacencia. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Zona. Yo soy Aleida y junto a Eliani estaremos compartiendo estos minutos con ustedes. Eliani, cuéntame cómo estás. Bienvenida. Thank you, Aleida. I'm great. Thank you all that tuned in and is listening. We're already on the third episode and it's going so fast. And we just started a few months. We bring to you the top 10 things that all Belizeans and Guatemalans can do in the Adyacencia Zone. Trajiste tu listado, Eliani. Yes, of course. We brought some fun and interesting topics. Are you ready to discover what all Belizeans and Guatemalans do in the Adyacencia Zone? Vamos a descubrirlo. Welcome to The Zone, the podcast of The Adyacencia Zone. Let's get it started. Hi again, Aleida. Te veo muy emocionada con tu listado. ¿Cómo estás? Pues gracias a Dios. Muy bien, Eliani. Y así es. Estoy muy emocionada con mi listado ya que esto está muy interesante y también me ha mantenido un poco ocupada en esos tiempos de pandemia. Por eso es que hoy les traemos las 10 cosas que todo belizeño y guatemalteco hace en la zona de Adyacencia. Es decir, cosas que hacemos sin importar si somos de Belize o Guatemala. Con esto queremos rememorar todo lo que hacíamos antes del COVID-19, Eliani. Sí, esto va a ser mucho interesante porque hemos hecho un top 10 para este episodio. Tenemos un poco de todo. Le echamos un vistazo. Echemosle un vistazo 2 y 3, Eliani. Vamos con el lugar número 10. ¿Qué te parece? Bueno, I don't know if you are in agreement with me, Aleida, but in the number 10 spot we have the topic of studying in one country and living in another. Es decir, vivir en Melchor y estudiar en Benke, al menos la primera. Y luego en la universidad, salir de Benke a estudiar en la Universidad de Melchor o en la ciudad de Guatemala. Así es, Eliani y yo llamaría a esto un beneficio más que algo que hacemos simplemente por hacerlo. Todos tenemos un amigo que estudió en el Benke y todos conocemos Benkeños que van a las universidades de Guatemala. Yo tengo amigos que estudian conmigo en la universidad y viven en Belize, por cierto. Yes, is there a lot of Belizeans? Así es, tengo tres compañeros que estudian conmigo en la universidad y también antes yo miraba que a diario pasaban otras personas para poder estudiar en las universidades de Guatemala. Yes, Ale. I also studied with people from Melchor and a lot of the phrases talk with me like, ¿qué tal vos? ¿qué onda? And even when people used to hurry me, they used to say, jale, jale, jale. Y eso se me quedó. Sí, fíjate, Eliani, que para nosotros es súper normal saludar a alguien y decir, ¿qué onda vos o qué tal vos? Es una frase de los chapines. Sí, bueno, I adapted to greeting people that way and I don't know why, but I really liked it. Así es, lo cierto es que a diario se trasladan estudiantes de un país a otro. Por ello, uno de los acuerdos de fomento de la confianza entre Guatemala y Belize es de facilitar un paso ágil y seguro de esos estudiantes. La idea fundamental es facilitar el paso en los puestos migratorios terrestres de Guatemala y Belize, de estudiantes de nivel preprimario, primario y mediación. El propósito de recibir educación y retornar el mismo día a su país de origen, Eliani. Sí, sé a muchas personas que han beneficiado con este acuerdo. Además de las palabras que se me pegaban, había otras cosas que compartían con chapines, como por ejemplo, la cancha de fútbol más famosa de Centroamérica. ¿Sabes cuál, ¿verdad, Aleda? ¡Claro! La cancha de Altea, el Arenal. Sí, Aleda. La fútbol de Arenal que está entre Belize y Guatemala. Así es, todos conocemos esta cancha tan particular. Por eso es la número nueve de nuestra lista. De hecho, es muy famosa y no exagero. ¿Sabes por qué es famosa, Eliani? No, dime. Pues aquí les vamos a informar a todos. Fíjate que es la única que se encuentra entre dos países. Pensabas que te iba a decir que teníamos una réplica de la cancha de Santiago Bernabéu o del Manchester. No, esta es mejor porque en cada jugada pasas de un país a otro. Yo he jugado ahí y de ratitos me sentía chapín y en otros Belizeño. La misma cosa ocurre cuando tenemos celebraciones. Es ocurre cada vez que cuando en Guatemala se celebran algo, nosotros en el lado de la gente lo experimentamos y viceversa. Todos hemos disfrutado las partidas en Benke y Melchor. Por eso no podíamos dejar de incluir esta tradición en nuestro Top 10 como la número 8. Así es, la número 8 de la lista. Entre las fiestas que compartimos, las actividades que más les gustan a los benkeños y que se celebran en Melchor son los desfiles típicos, el jaripeo, la elección de la reina, el baile de la chatona, carrera de caballos, la pelea de gallos, motocross y entre otras. Pero esas son las principales. Espera, espera, espera. ¿Qué es una equestrian parade? No tenemos eso ni lo que hacemos aquí en Belize. Bueno, no lo que lo sé. ¿Me explicas, Aleida? Claro, con mucho gusto. Es como una fiesta en que se invitan a todos los ganaderos, Elianí. De las aldeas, de los caterillos de Melchor y en otras ocasiones también a personas de otros municipios y departamentos de Guatemala. Y se hacen presentaciones de ganado mayor y menor. Se encuentran chivos de pura sangre, ovejas, caballos de escuela, toros y vacas lecheras. Es una exhibición de animales de granja, Elianí. Pero déjame contarte, y en julio viene la parte favorita de los melchorenses, la feria del penque. La feria, sí, la feria. Pero en particular, fíjate que el baile con la banda sonido mágico y la gastronomía, que no se puede quedar atrás. Comer los platos típicos como el deliciosísimo Rice and Beans y su BBQ y la elección de la reina. Sí, ahí estoy contigo, Aleida. El peor. Nos amamos el peor. Todo el mundo está en un buen mood. Tú fuiste a su reina melchore, ¿verdad, Ale? Creo que vi una foto por redes sociales. Sí, Elianí. Pero fíjate que eso fue hace tiempo. Sí, es mi pasado oculto. Por cierto, fue un fugaz paso por el mundo del modelaje. Pero, ¿qué te parece? Mejor sigamos en nuestro top 10. Ok. En el número 7, tenemos la celebración de las fiestas patrias de ambos países. Casi al mismo tiempo, solo seis días nos separan de las fiestas más importantes de la historia de nuestros países. Ah, sí, la historia. Bueno, Guatemala celebró su independencia el 15 de septiembre de 1821 y Belize celebró el 21 de septiembre de 1981. Así es. Todos gozamos de los bailes, la comida y el desfile de los colegios. Pero tú debes saber de otras actividades. Sí, sí, sí. Los bailes, los vans de Guatemala participan en la parada de Belize y la misma cosa ocurre. Más o menos la misma cosa, Aleida. La verdad que sí. La pasamos realmente muy bien. Y recuerdo una vez que para los desfiles que se realizan aquí en Guatemala, de los faroles, siempre me gustaba desfilar para esos días y también salir desfilando con los trajes típicos. Eso era mi favorito y también yo no me quedaba atrás. Me gustaba participar mucho en esas actividades. Ah, ok. Bueno, otra cosa que hacemos aquí en ambos países y que tenemos en la número 6 de nuestra lista es que compartimos el mismo hobby de jugar fútbol y voleibol. Así es. La número 6. Jugadores belizeños y chapines pasan a ambos países para practicar y jugar. Por ejemplo, las cuadrangulares y campeonatos nos permiten compartir y a la vez conocemos nuevos talentos. Y también gozamos en estas actividades, Alea. Yo te voy a ser sincera. Yo no juego. No me gusta practicar deporte. Pero sí me gusta ir a ver las jugadas que se realizan, ya sea aquí en Melchor o en el Benje. Y hay buenas jugadas. Las de mujeres no se quedan atrás. Son muy buenas. Sometimes I can't believe all the things we celebrate together. It's a lot. Así es, demasiadas diría yo. Todavía nos quedan cinco. Vamos directo al número cinco. Y esta es de our list. Shopping in one place and living in another. It has become more of a tradition before starting the school year to go shopping for uniform for students. Melchor is the place for shopping. That's why I like to go there too. ¿Y a ti, Ale? Pues fíjate, Eliane, que a mí lo que me encanta de ir a comprar a Benke son productos para el hogar y productos que no se encuentran aquí en Melchor, como su famoso queso para el cheese dip. El happy cow. Muy famoso. Yes, the happy cow. It's delicious. And not only cheese dip, Ale, but everything is nicer with a bit of spice. Everyone in the adjacent season likes pepper. En el Benke comemos marichorps y en el Chor, pues el habanero. Nothing like a fried chicken with a bit of marichorps and listening to some marimba. Por eso es el número cuatro de nuestra lista, la música. Ya casi estamos llegando al número uno. ¿Cuál será? Sí, ya casi terminamos, pero quedamos en que todos bailamos al ritmo de la marimba. Por eso la hemos incluido como número tres de nuestro top ten. Y se lo merece, fíjate. Porque hace unos días tuve la oportunidad de escuchar una presentación que hicieron los chicos de la Casa de la Cultura de Benkeviejo del Carmen. Y fíjate que sonaba muy bien, ya que era una canción, tú la debes de conocer, se llama El Hotel California. Sí. Muy famosa también y la verdad que sonaba de maravilla en las notas de la marimba. Súper. Sí, Ale, es un montón. Mucha gente dice que es un instrumento viejo, pero me encanta. Así es, fíjate, Eliane, que en Guatemala la palabra marimba significa la madera que canta. Y según los especialistas, fue traído a esta parte del mundo en el siglo XVI. Yo intenté tocar marimba, pero no fue intento muy exitoso. Yo no toco ni el timbre, con eso te digo todo, Eliane. Y en realidad no es lo mío. Mi especialidad es comer. Sí, ya se te nota el fried chicken. Ya te está haciendo some efectos. ¿Volvemos a la lista? Sí, sí, efectos. Muy cierto. Está rico. Y fíjate que ya estamos muy cerca. Qué emoción. En el número dos, definitivamente, en ambos países nos gusta comer. Sí, nos encanta comer. No sé si es programado en nuestros jeans, pero todos nos gusta comer. Sabes, aquí en Belize, prácticamente comemos la misma cosa. Sí, tortillas, frijoles, tamales, fried chicken, cheese dip. ¿Qué te parece? De todo un poco. Creo que aquí no hay diferencia, Eliane. Nuestras comidas son muy parecidas. La comida beliceña tiene influencias de la gastronomía china, libanesa, India y América Central. Guatemala, El Salvador y Honduras. Por eso se parecen tanto a Eliane. Así es, Eliane. Pero contame sobre los platos típicos de Belize. We have a variety, like the serre, which is a fish soup. We also have rice and beans, boil up, tamales and much more. Así es, pero sabes que a mí ya me dio hambre. Se escucha todo esto muy rico. Pero nada como hacer un churrasquito a la varilla del río Mopan. Mmm, sí, ahí estoy contigo. By the way, have you ever tried an exotic belizean dish? Fíjate que sí, Eliane. Cuando era niña, yo visitaba mucho a mi abuela ahí en el menque. Y entre los platos deliciosos que nos daba, una vez recuerdo que nos dio a comer caldo negro. Tú lo has de conocer. Sí. Y así te voy a contar literal. Dale pues. Yo pensaba que mi abuela me estaba dando a comer agua de charco. Con eso te lo digo todo, agua de charco. Y te lo juro, yo le decía a mi abuela, no, me lo voy a comer, eso no lo como, no lo como y no lo como. Pero no tuve opción, ¿verdad? No tuve que comer. Y me debe la gran sorpresa que es un delicioso caldito negro. Ah, sí, yo sé. I know which one you are talking about. I have never cooked that, but if I ever attempt to try it, I will bring you some. Ya verás. Ah, bueno. Ah, yo pensé que el listado era más largo, pero ya llegamos al number one of our list. ¿Sabes cuál será? Tan rápido el número uno. Claro, Eliane, pues nuestro río Mopan no puede ser otro. Todos amamos los ríos y sobre todo el río Mopan. No encontrarán a nadie que no se haya bañado en el río Mopan. Hay estacionado su moto y llevado de todo para pasar el día a la orilla del río. Sí, por ejemplo, Clarissa Falls. ¿Has oído de eso? Es un hotel y restaurante que está ubicado por la línea de adjecencia. Es un lugar hermoso donde puedes disfrutar el río Mopan con compañía. Me encanta allí. Sí, esos lugares son muy hermosos, Eliane. Y también déjame contarte que muchos pequeños que vienen a disfrutar de las orillas del río Mopan van hasta las flores de Chicubul en algunas ocasiones y aquí en la zona de adjecencia para disfrutar del Camalote, el Arenal y otros lugares privados en los que se pueden pasar el día. Sí, claro. Siempre vamos hasta algunos lugares de Petén que son realmente hermosos para esta lista. Que se quede corta y dejamos muchas cosas por fuera. The Garifuna and the Mayas and other things we'll be sure to talk about in other episodes. Out of our top 10, which one was your favorite, Alayna? Fíjate que mi favorito fue el número uno, el río. Well, for me, it was number 10 because it reminds me of school and the time of my life. Y te gustaba compartir con tus compañeros chapines, Eliane. Sí, I like sharing phrases with them and getting to know them. Did you like sharing anything with them, Alayna? Fíjate que para mí es muy grato compartir con mis compañeros beliseños ya que aprendemos de ambos. La verdad que son personas muy especiales en mi vida. Ah, ok. Well, to everyone that's listening, don't miss out on the next episode because we'll be talking about the dreams we all had growing up. Gracias, Ale, por esta conversación. And to everyone listening, we will wait for you guys on the next episode of The Zone, the podcast brought to you by the OAS, The Adjacent Zone. Así es, Eliane, y también gracias por tu tiempo y como siempre, gracias a la Organización de Estados Americanos y a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo por auspiciar este espacio. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Escucha nuestros episodios en Spotify, Google Podcasts y SoundCloud o directamente desde nuestra web www.oas.org.lazona Follow us on social media and share every episode with their friends.